Bueno, tengo que empezar por decir que ustedes mismos, uno de ustedes en algún comentario de un video de Jorge Negrete me puso Jorge Negrete es todo descuadrado, era mucho mejor Demetrio González, ¿no? Así que pues prepárense porque vamos a empezar con él. Vamos a ello. ¿Ya vieron? Pues nada que decir, ¿no? Ahí se ve todo. Va por ti Jorge. Esta canción es de Jorge. Por Dios, tiene un láser en la voz, ¿no? Es increíble. Y bueno, se echó creo que el mismo discurso que hace Jorge Negrete, ¿no? En la escena de esta película. Pero, ¿qué voz? Tiene una técnica, un tuanjo, una oscuridad similar a Jorge Negrete. ¡Wow! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Lo tengo! Ese flip, prácticamente. O sea, fue una desconexión profundamente rápida. Regresó de inmediato a tierra firme. ¡Wow! Es alucinante. ¡Ay, por Dios! Este tipo tiene una voz muy parecida a Jorge Negrete. Así de estridente, así de resonante. Y con una resonancia alta, ¿no? ¡Wow! Es muy imponente. Y si echo bravatas, también las... ¡Ay, es una pasada, ¿no? ¿Escucharon ese glissando descendente en modo potente? ¡Es una pasada! Es que no se puede creer. ¿Qué le pasa? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, me encanta esta canción! Es muy divertida. Pero estoy impresionado. ¡Qué voz tan perfecta, tan estudiada, tan magnífica! En serio, el charro español, por Dios. Muy bien, aquí en un modo más o menos central. Y disipando las notas, más o menos como lo hacía Jorge Negrete, ¿no? Con un fade-out natural. ¡Qué cantante, ¿no? Un glissando ascendente. Una actitud gallarda. ¡Wow! ¡Pero con plata abordado! ¡Que naiden me diga! ¡Ay, cómo me gusta eso de que naiden! ¡Pero hombre! Este tipo, por ser español y cantar esto, uff, ya tiene puntos, ¿no? ¡Que soy un rato! ¡Ay, guau! ¡Qué vozarrón! ¡En serio! Con razón me dijeron, ¿no? O sea, no era una... unas palabras al azar. ¡Correr mi caballero! ¡En pelomo! ¡En pelomo! Lo hace como Jorge, ¿ok? La interpretación está muy basada en Jorge Negrete, por lo que puedo notar hasta en cómo utiliza el ritmo, cómo se retrasa y demás, ¿no? Bueno, es un homenaje a una interpretación de Jorge, ¿no? Pero este cantante me está dejando alucinado. Ok, lo hace muy bien, ¿no? Con una actitud tremenda. Una técnica que, no sé, no me suena precisamente al lírico, pero el tuang y la colocación, sí suenan como demasiado bien, ¿no? O sea, demasiado estridente, a resonancia alta, como si fuera al lírico. Es impresionante, no sé la formación de él, solo sé que obviamente es español. Bueno, puede que sí sea lírico, porque acabo de echar un wikipediazo y decía que fue apadrinado por el papá de Plácido Domingo, ¿no? Entonces, no sé, eso habla por él, ¿no? ¡Guau! ¡Está delicioso ese glissando descendente potente, ¿no? Es alucinante. ¡Ay, esas desconexiones express me vuelven loco! Esas son... ¡Ay, que son unas locuras! ¡Es que este hombre es maravilloso! ¡Por Dios, cómo es posible que no lo conociera! ¡Ay, cómo me gusta esta canción! ¡Es tan alegre! ¡Vamos, donde regresa a cantar, pues! ¡Yo soy mexicano! Vean, ahí desapareciendo la nota, muy buen control, ahí se ve su control, ¿no? ¡Y por suerte mía! Y vean, por lo que me confunde si será estudiado de lírico, ¿no? Es porque... ¡Y por suerte mía! Es que no, no está todo el tiempo así, ¿no? No está rígido en la pose de Boca de Pescado para darle cuerpo a la voz, sino que él tiene libertad, ¿no? Pero el tuangue es perfecto. Yo creo que sí es estudiado de lírico. Porque justo como Jorge Negrete, él podía liberarse de la pose y seguir sonando impresionante, ¿no? La vida, querido, que por todas partes se me reconozca. ¡Se me reconozca! Me gusta mucho cómo usa la voz. En serio, es magistral. Este cuate es como otro Jorge Negrete, ¿no? Por mi valentía Vean, un juego de intensidades, una vez más similar a Jorge Negrete. Yo creo que fue inspirado este cuate, muy, muy inspirado en él, ¿no? Pero, hombre, qué nivel, Dios mío. Yo soy mexicano, de nadie me fío ¡Uff! Vean la potencia, satura. Este tipo satura es que... ¡Hombre! ¡Qué lipo! ¡Qué lipo! Y como cuau temo cuando estoy sufriendo Y como cuau temo cuando estoy sufriendo Como hace las notas con esa precisión, eso me gusta porque es muy contundente cada palabra Antes que rajarme Me aguanto Escucharon ese ¡Me aguanto y me río! O quién sabe qué, ¿no? Ah, bueno, es que el gallito, ¿no? ¡Me aguanto y me río! Por Dios, sus desconexiones express me encantan, ¿no? ¡Un río! Es hermoso Les invito a que se suscriban al canal para que estén al pendiente de cuando salga el siguiente duelo y pues la final, ¿no? Pero, hombre, el nivel en este torneo va a ser abismalmente alto, prepárense ¿Ven cómo va atrasando? Pistola que tenga cachade Está muy potente cada palabra Pues justo recreando a Jorge Negrete, ¿no? Ay, por Dios, esas notas Son una... Uy, es que este tipo me ha dejado alucinado Vean, disipa la potencia O sea, tiene un control absoluto Y eso no se puede negar Tiene la voz libre a más no poder Esos gallitos, ¿en serio? Me gustan mucho Los de Jorge Negrete no son así Esos son particulares de él Hoy vamos a ver si hace la nota final súper potente Bueno, la nota semifinal, ¿no? Porque esta, pues, es una súper peliaguda, ¿no? Un la... Un la cuatro, Dios mío Arriba de la zona de paso ¡Mexicano! ¡Wow! Dios mío ¡Qué estridencia! ¡Qué potencia! ¡Qué resonancia! ¡Es increíble! ¡Wow! Lo que me llama la atención es que El vibrato está en torno a... Digamos que esta es la nota Y baja y sube, baja y sube a la nota Baja y sube, baja y sube Entonces eso, como es tan rápido el vibrato Se acerca a sonar semitonado, ¿no? Pero realmente no Porque es un vibrato solamente Vean, otra vez Toca la nota cuando va arriba y baja Entonces, como va tan rápido Genera un efecto de casi estar semitonado Pero no lo está, ¿ok? Solo es el vibrato a su manera El vibrato se puede hacer... Digamos que esta es la nota Y tú puedes subir, bajar Subir, bajar O puedes hacer la nota Subir, igualar Subir, igualar O hacer la nota Bajar, igualar, bajar, igualar Y él está haciendo bajar, igualar ¿Ok? Híjole, este tipo está impresionante En serio Y este cuate no canta mal las rancheras Está al nivel de los grandísimos, ¿eh? De Negrete Infante o Solís incluso Entonces vamos a meterlo más seguido En nuestros torneos Porque qué impresionante ¿Ok? Pero bueno, sin más ni más Ya vimos la versión del charro español Ahora vamos a ver la versión de ese cantante Que me recomendaron mis padres, ¿no? Alberto Ángel, El Cuervo Vamos a ver